Hoy en día, la seguridad es uno de los principales objetivos que debemos tener en nuestra vida, y junto con la tecnología que avanza a pasos agigantados, nos permite obtener cerraduras con mayores beneficios para mantener nuestro hogar seguro. El día de hoy, hablaremos sobre los tipos de cerraduras digitales que existen en el mercado. Entre las cerraduras y cerrojos digitales que existen, podemos encontrar Cerradura digital Real Living con manija Ideal para todo tipo de residencias Combina la tecnología digital y la estructura tradicional Puede programar e instalar fácilmente sin necesidad de un experto Cierre automático Menú asistido por voz en español Acceso por clave Llave de 5 pernos Bluetooth y celular Pantalla interactiva tipo touchscreen Resistente a la interperie Recuerda que para más contenidos interesantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! KINCE 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 ¡Gracias!